Son chicos, preséntense. Nosotros somos clase A, estamos enviándole un saludo muy grande a la gente de Radio Mediterránea Latina.com Ya tú sabes, eso es Valencia. He durmado mis manos, un abrazo, un beso. Saludos a ti. Ustedes saben cuál es el tema, dale play, dale play. Todo el mundo está gritando y en el playista nos vamos a estar abriendo el concierto humano y así en la discoteca ING, aquí en Madrid. Pues aquí también están, ya sabes, aquí en Madrid los chicos, que saben que tenemos que apoyarlos, siempre, cuando llegan. Dale play, dale, y la locura, tú sabes que son ellos, ¿vale? Pues nada chicos, muchas gracias y nada, porque la pasen bien, ¿ok? Gracias. Y éxito, gracias, cóstalo papi.